Ando, 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 ando Y setzt el ritmo What's up Sabes, hermano, tú tan solo dilo Vide viel, olumen más bajo, al nivel ya de tu estilo Sabes que te mando pal carajo y al asilo Tú no puedes conmigo, soy el cocodrilo de este río Oye, mi hermano, sabes tú, detente Si te saco los dientes, sabes, te asesino Yo te aniquilo, y lo mejor de todo es que muevo yo los hilos Y tú te quedas solo, solo, pero yo con todo el tiempo Échate pa'l atrás, que te huele mal al viento Ahora se lo digo, hijo de puta, no me fumes en la cara Respeta, yo no soy de lo que disfruta Siempre lo hago, si la báfamo no me fluye Voy a demostrarte la verdad, te jodes ¿Quieres que te mates, hermano? Te voy a la noche y aparezco como Freddy Cruz Oye, calla, escúchame, mi pana Tú eres un canalla y en esto no vales nada Sabes lo que pasa, que la triste arrolla El respeto no se pide, esa mierda se gana No lo entiendes, hermano, esto es la calle, en mi street Y tú tú no pintas, pues nada aquí Y si me trabo o hago el tartamudo Es porque te estoy dando por el culo y te hago un tirrinín Agustirrinín, la verdad, te jodo ¿Quieres competir conmigo, hermano? Me llevo yo el coro La verdad, la verdad, es que es un desastre Deja de beber mierda, deja ya de beber antes Siempre te lo digo así, la verdad, lo hago bien Voy a demostrarte, tengo el estilo fetén Voy a matarte ahora y si quieres beberte algo Beberte mejor la mierda, hijo de puta, San Miguel Sabes lo que pasa, yo no me pon mierda, sé lo que hago No soy como tú, un queopófago Sabes lo que pasa, hermano, te rompo el osófago Eres un come mierda, yo hago lo que hago No lo entiendes, hermano, mejor cómetes mi verga Hablas de Amstel o de la cerveza Yo te rompo la cabeza y ni siquiera me las manos me tiemblan Última La base te la mato Quieres competir conmigo, la verdad, lo hago así Quieres que te gane, hermano, pero la verdad Yo te voy a matar, hijo de puta Con mi frenesí, si lo hago bien Que, hijo de puta Quieres competir conmigo, hermano Y encima lo disfruta Que es lo que es, que yo te voy a ganar Pero si soy de Malaga y me lo llevo Y sin pestañe ¡Tiempo! ¡Ruido! A los jurados 3, 2, 1 ¡Ruido para Vidal!